Hola Martín, buen día, buen comienzo de año, feliz año nuevo. Estamos aquí desde la terminal de Ómnibus. Estamos junto a Franco, que nos va a comentar un poquito lo que comentabas vos recién. Hay una nueva administración en la terminal y está, es su primer día, AVI. Es su primer día de trabajo y hay nueva gente trabajando aquí en la terminal. Buen día, Franco. Buenos días, ¿cómo están? Feliz año ahí para todos. Martín, Franco, te puedo escuchar. Bueno, Franco, ¿cómo estás? Buen día. Martín Alaniza aquí del piso de Canal 20. Consultarte, bueno, por esta nueva administración. Esto fue anunciado el pasado viernes por la municipalidad. ¿Cómo han venido trabajando el tema? ¿Cómo lo han venido charlando con la parte privada que administraba la terminal para resolver finalmente la rescisión del contrato? Bueno, se trata de una culminación, digamos, de unas charlas que venían desde hace un tiempo largo. que, bueno, pudieron llegar a buen término, pudimos lograr una rescisión de común acuerdo con la empresa privada, que vale recordar que estaban administrando y explotando comercialmente el espacio desde el año 2006. Fueron muchos años en manos de un privado, hasta que, bueno, ahora hemos podido retomar la administración de parte de, o a través de una sociedad de economía mínima formada por gran parte del capital público a través del municipio, que es mayor accionista de esta sociedad y un menor porcentaje de capital privado. Franco, ¿qué cambios llegarán a partir de ahora? Digo, terminar esta cuestión formal, esta cuestión administrativa, lo que venís contando, digo, ¿qué cambios vienen? Porque la terminal, si bien no está en malas condiciones, digo, no es la terminal de otras épocas, ¿no? Al menos en la cuestión de limpieza, de mantenimiento, hay aspectos claves para mejorar, al menos para cambiar un poco el aspecto, ¿no? Sí, creo que eso es lo más urgente que vamos a encarar, en términos de la limpieza, mejorar el aspecto, por lo menos visual, pero en cuanto a la operatividad, no es nuestra intención modificar nada. La idea es que la transición sea lo más pacífica posible sin que haya ninguna interferencia y que todos los usuarios del espacio no tengan ningún tipo de problema operativo. Pero sí después, en cuanto al espacio en sí, comercialmente queremos darle otra spronta, otro vuelo, otra dinámica, ya sea entre la parte privada, digamos, de comerciantes que quieran sumar, modificar un poco algunas cuestiones internas y después sumarle, además, seguramente, alguna dependencia pública de los distintos estamentos que hemos venido hablando para darle también otro movimiento. ¿Qué recursos tienen para administrar la terminal, Franco? Digo, más allá del canon que pagan los comerciantes y también las empresas, las boleterías. Digo, ¿la municipalidad va a inyectar nuevos recursos, nuevos fondos, justamente con este objetivo de mejorar el espacio? Mira, la sociedad que no había visto, lo que le toca administrar hoy es la parte comercial que está compuesta por los locales comerciales, que pagan obviamente un alquiler, o van a empezar a pagar un alquiler que antes estaba en manos de un privado y ahora va a ser administrado por nuestra sociedad. Tenemos el alquiler de los locales, tenemos los derechos de plataforma que pagan las empresas nacionales, pagan un derecho de uso por el toque de dársela o plataforma o atraque, que se le llama. Y después tenemos, bueno, la cuestión, el Banco Córdoba, bueno, ingresa también un canon por el alquiler. Y después, bueno, todo lo que es, queremos explotar también lo que es la publicidad. Un espacio, es un ámbito que por ahí no se ha explotado en el último tiempo y es algo que queremos poner énfasis no solo para mejorar el aspecto, sino para que sea una fuente más de ingreso. Sí, exactamente. Digo, estamos en enero, comienza un movimiento turístico mayor en toda la República Argentina, mucha gente sale desde Villa María o llega a Villa María, está el Festival de Peñas dentro de un mes. Digo, es un espacio que necesita justamente al menos cambiar la cara en estos días para luego ir avanzando en todo lo otro que vas contando. Sí, sí, la verdad que Villa María en los últimos años se ha convertido en forma propia en un polo turístico de la región. El Festival de Peñas, ni hablar, lo que genera, lo que mueve es impresionante. Y bueno, tenemos muy, muy poquito tiempo para cambiar la cara por lo menos hasta febrero en algunas cuestiones internas. Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, vamos a ver si llegamos a mejorar todo lo que es la modalidad en cuanto a la limpieza. Y si podemos, vamos a llegar a la época del Festival de Peñas con un Wi-Fi libre para toda la terminal abierta, cosa que hoy no se está dando. Y posiblemente con una zona de carga de celulares, que son cosas que por ahí no generan un gran gasto, pero la gente lo necesita y mucho porque nos lo hace saber prácticamente todos los días. Exactamente. Bueno, Franco, te agradecemos por esta charla con nosotros. Suerte en nuestra nueva administración, en nuestra nueva gestión. Lo que quieras comunicar, aquí vamos a estar, por supuesto, para difundir. Teniendo en cuenta que la terminal no es solamente de los villamarienses, sino que es, diría yo, fundamentalmente de la gente de la región que de manera permanente llega o se va de la ciudad. Y el paso inevitable es la terminal de ómnibus, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, gracias por el espacio. Y sí, creo que la terminal merece estar a la altura de por ahí de otros edificios públicos de la ciudad. Hoy por hoy creo que no lo está, pero tenemos todas las ganas y el entusiasmo para llegar a la terminal de ómnibus al lugar que creo que en algún momento ocupó. Personalmente no lo he visto, pero hablando mucho con los comerciantes y con vecinos y con gente que es de la ciudad, nos lo ha hecho saber que la terminal tuvo muy buenas épocas y la intención es devolverla a ese lugar. Muy bien, muchas gracias, Franco. Hasta luego, Guito.